El stand de la Feria Navideña de Celulares fue ubicado al lado de entidades bancarias y en medio del Centro Comercial Parque Canepa en Gamarra. Un espacio aparentemente seguro que hizo que los dueños del comercio bajen la guardia. El vigilante asegura que fueron ocho sujetos armados los que ingresaron a este módulo de venta de celulares y lo ataron con una soga para llevarse 100 equipos. Pero lo que nos llama la atención es que se trata simplemente, ustedes lo pueden ver, de un módulo bastante endeble y miren, solamente una malla, una tela plástica, cubre todos los equipos que están ahí dentro en una vitrina. Los ladrones no tuvieron que romper las vitrinas. Entraron al stand fácilmente pues no habían candados. La única protección era esta lona y los ojos del vigilante que fue retenido mientras los ladrones se llevaban los 100 celulares valorizados en 20 mil soles. ¿Dicen que fueron ocho sujetos? ¿Y lo encañonaron? ¿Cuántos se han llevado? ¿No tenía ninguna seguridad, señor? El vigilante contó que pudo liberarse solo de las ataduras y dar cuenta del robo. Gamarra recibirá millones de compradores en temporada navideña y también muchos amigos de lo ajeno. Sin embargo, la seguridad no se ha incrementado según los comerciantes. Nada, no ha incrementado la seguridad. ¿No ha incrementado por Navidad? ¿Es igual? Igual. ¿No va a venir más gente? Sí, poca gente. No es como antes. Más antes, mucho mejor. ¿Y Navidad cómo van a hacer? ¿Van a incrementar la seguridad, digamos? Bueno, tiene que ser. La semana pasada el municipio de La Victoria lanzó el plan Navidad Segura, pero los comerciantes no han visto ningún cambio. Ponen candados y cámaras de seguridad que de nada sirven si es que el serenazgo no cumple su función asegura. A partir de las 4 o 5 vienen bastantes delincuentes y en delante del serenazgo de policía parece que fueran, no sé, conocidos. Los serenos no hacen nada. Hay delincuentes todos los días, pero igual no, contra los delincuentes no hacen nada. El robo al stand navideño de telefonía fue rápido y los ladrones huyeron a bordo de dos vehículos color blanco. Las cámaras de seguridad instaladas en la esquina del parque Canepa podrían ayudar a identificar a los fascinerosos. Las cámaras de seguridad están en la esquina del parque Canepa.